bienvenidos queridos míos y queridas mías a una receta más de nuestro canal ahí tenemos todos los ingredientes esto va genial para aprovechar los plátanos que están muy 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 maduros que ya vamos a desechar truquito el azúcar que utilicemos el azúcar moreno que esté pulverizado que sea azúcar glass como le decimos en españa o azúcar impalpable que le dicen los amigos de américa porque así se integra mucho mejor la mezcla y le da un toque a caramelo que es irresistible de verdad como comenzamos nuestra receta como todas las de repostería precalentando el horno ya nos lo dice esta señora tan simpática a partir de ahí usando este chafador pues a chafar los plátanos si no dispones de un instrumento como éste tendrás que utilizar un tenedor dejarlo lo más papilla que pueda en otro recipiente disponemos los huevos y los vamos a batir cosa que yo les pongo aquí a cámara rápida porque francamente es muy aburrido verlo vamos integrando ese azúcar pulverizado ese azúcar impalpable en nuestra mezcla cuando esté todo homogéneo entonces añadiremos el aceite a continuación vertemos la vainilla y la canela yo he utilizado esencia de vainilla por supuesto si ustedes lo prefieren pueden utilizar azúcar vainillado si es lo que tienen por casa y a continuación integramos el plátano no se preocupen porque tenga trocitos pequeños se van a quedar casi fundidos en el horno y va a estar riquísimo como último paso nos queda por mezclar la harina y la levadura obviamente esto es mucho más fácil si utilizamos un robot de cocina o una batidora de aspas o incluso una batidora manual porque es una masa muy líquida pero yo tengo que dar por sentado que no todo el mundo dispone de estos electrodomésticos y por eso he preparado la receta a mano se tiene que quedar con un punto como van a ver ahora como de papilla y lo vamos a volcar en un molde de repostería yo he utilizado uno de silicona engrasado ustedes pueden utilizar uno convencional o incluso uno desechable lo que sí les aconsejo si optan por esto es que lo forren con papel vegetal con papel para horno lo hornearemos durante 40 minutos a 180 o hasta que al pinchar en el centro con una aguja esta salga limpia y dejamos enfriar el molde completo sobre una rejilla no desmoldamos el bizcocho porque se nos partiría es muy flojito este es el resultado final se ve oscuro pero es por la oxidación de la fruta no significa que esté quemado ahora lo veremos troceado vamos a ver ustedes qué apetecible esto con té o café es un tentempié riquísimo para desayunar es estupendo por los tipos de hidratos que tiene y si lo quieres utilizar como postre aconsejo que sea con nata con helado de vainilla con un poquito de miel queda increíble espero que les haya gustado queridos y queridas míos muchas gracias por pasarse un día más por aquí por el canal dios los bendiga y me los cuide siempre un gran abrazo a todos